Y seguimos bailando, seguimos gozando Con Margarita Terán Y con producciones musicales en Cajamarca Si o no Jesús Zamambal Ramos Serán Amado Ramos Ervina Carhuampoma José Catrejón y familia Santo Zambrano Esteban Zambrano En el día en que te fuiste En el día en que te fuiste Mi corazoncito sufre Mi corazoncito sufre De tanto pensar en ti De tanto pensar en ti Mejor prefiero la muerte Mejor prefiero la muerte Al verme lejos de ti Al verme lejos de ti Que contenta tú estarás Que contenta tú estarás Pero yo sé que algún día Pero yo sé que algún día Lágrimas derramarás Y nos vamos a bailar y a gozar De la unchita De la familia Correa En Magdalena Baila, baila Baila, baila Roberto Zambrano Pedro Terán Lorenzo Terán Filma el sillón Amigos de Portón Lo que he sufrido por ti Lo que he sufrido por ti Y todo, todo, todo pagarás Todo, 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 pagarás Canta, canta Margarita Y ahora te veo llorando Ahora te veo llorando Por no saberlo pensar Por no saberlo pensar Decepcionado andarás, decepcionado andarás Al saber que me has perdido, al saber que me has perdido Muchos amores tendrás, muchos amores tendrás Pero nunca como el mío, pero nunca como el mío Quieres volver a mis brazos, yo no te perdonaré Por la traición que me hiciste, decepcionada quedé Quieres volver a mis brazos, yo no te perdonaré Por la traición que me hiciste, decepcionada quedé Baila, baila, Celso Polva y Johnny Cuida Quieres volver a mis brazos, yo no te perdonaré Por la traición que me hiciste, decepcionada quedé Quieres volver a mis brazos, yo no te perdonaré Por la traición que me hiciste, decepcionada quedé Es estilo, la calidad del marco musical Los maravillosos del folclor Y yo mismo soy, este pechito pechito Jaime X. Perramo Aunque tú no lo quieras mi amor Con producciones musicales Cajamarca Y no hay más Y nos vamos recorriendo todo el Perú Ey, 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 dale, dale Zapatea Margarita Zapatea Mamacita Que bonita Que bonita Que bonita Gracias.